Hola Pisces, hoy es jueves 5 de noviembre de 2020 y tendrás el poder de inspirar a quienes te rodean para llegar a las más grandes situaciones de propósitos de vida. Los procesos cósmicos señalan este ciclo como uno maravilloso para comenzar a fomentar el desarrollo de grandes hazañas a tu alrededor, pero esto debes hacerlo siempre desde un pensamiento pragmático, concentrado o concentrada no en la opulencia en sí, sino en los resultados y la plenitud que deriva de ello. Todo estará pasando por una etapa de constantes divergencias que puedes emplear a tu favor, esto dado que probablemente abran canales energéticos que antes no se encontraban disponibles para ti. Sé cauteloso o cautelosa con ello. Puedes ser una espada de doble filo que debes saber utilizar para poder acceder a grandes triunfos futuros y salir genial de ello. Todo estará alineándose de una forma espléndida para que tus sueños se hagan realidad mientras creas puentes para que los demás puedan acceder a ellos. Cosas espectaculares van a pasar, así que mantente atento o atenta al entorno. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuando algo se domina como ligero, eso no necesariamente implica que se trate de un producto dietético. Muchas veces ponen producto ligero, producto light y muchas veces no que sea dietético. Simplemente quiere decir que contienen menos carbohidratos, azúcares o grasas de los que la versión no light puede llevar, o sea, la versión original o tradicional. Todo indica que tal vez no sea buena idea escudarte en lo que dicen las etiquetas de los alimentos para empezar a consumirlos durante este ciclo. Sobre todo si te encuentras bajo un estricto régimen dietético en el que te encuentres prohibiendo las gaseosas o golosinas en cualquiera de sus presentaciones o cuyos orígenes no sean totalmente naturales. Sé fuerte y ten convicciones férreas. Encuentra alternativas apropiadas para estas comidas y percibirás como todo fluye de una forma maravillosa. Las soluciones que necesitas se encuentran ahí, solo debes animarte a buscarlas. Para el tema laboral, los anhelos no siempre se cumplen, pero eso no implica que la plenitud no vaya a estar de tu parte para el futuro. Los aspectos cósmicos muestran que durante este ciclo deberás reflexionar sobre todo lo que hayas estado materializando en tu vida profesional hasta este momento. Eso no porque haya faltado en ella la situación, sino porque hay muchos arrepentimientos y pensamientos amargos tomando parte de tus ideas, y eso es algo sumamente peligroso para esos grandes propósitos que tienes en el futuro. Imagínalo como si amaras las hamburguesas y los perritos calientes por igual. Tal vez ansíes comerte una hamburguesa en este momento y si la obtienes no te sentirás satisfecho o satisfecha, pero probablemente si no la obtienes y recibes un perrito caliente, acabes sintiendo una tranquilidad interior increíblemente, puesto que este se encontraba realmente delicioso. ¿Qué tiene que ver todo con esto? Pues que hoy puede ser un día en el que en el trabajo, y ya no hablo de hamburguesas ni de hot dogs, sino que hoy puede ser un día en el que no acabes de estar satisfecho o satisfecha con tu trabajo. Hoy te va a dar un poquito de perfeccionismo y eso va a hacer que a veces te satures un poco, que no termines de entender muy bien por qué algunas cosas no te salen del todo bien. Pero cuando te agobies, piensa, acuérdate de esto, de que el simple hecho de que ya te estés agobiando con ello, indica que lo harás mejor de lo que piensas. O sea, que quieres hacer un buen trabajo y solo con eso ya deberías sentirte mejor. Para el tema económico financiero, los intereses son algo con lo que deberías tener muchísimo cuidado durante este ciclo. Y esto no tiene nada que ver con personas, sino con términos financieros que suelen conducir a quienes no les toman con seriedad a la bancarrota o simplemente a pasar por momentos negativos. Las dinámicas cósmicas señalan el presente periodo como uno verdaderamente fantástico para intervenir, pero no para pedir prestado. No tienes mucho capital, pero eso es más que suficiente, es tu dinero. Evita comprometerte con créditos o deudas que sean demasiado grandes sin tener la certeza de que tu emprendimiento vaya a funcionar. Asegúrate de tener un crecimiento orgánico que armonice con el ritmo que llevas en tu vida y todo fluirá de una forma excelente. Todo se fundamenta en actitudes, no lo olvides. Y en cuanto al tema del amor, el amor es de esos sentimientos que no pueden forzarse de forma circunstancial. Siempre nace cuando menos lo esperas y eso es algo que nadie puede negar. Las inclinaciones cósmicas señalan que este ciclo será muy especial para tu relación de pareja, dado que se abrirá una oportunidad de oro que englobará la vida de ambos y que puede tener repercusiones sorprendentes para el futuro. Todo puede comenzar por algo tan simple como una propuesta que aparezca en tu mente y que no tardarás en expresarle al amor de tu vida. Si decides hacerle saber estas intenciones, procura estar preparado o preparada, porque hoy puede que lo que digas, uno, o tu pareja no lo entienda bien, dos, no te hayas explicado del todo bien, o tres, marque una diferencia. Eso sí, al final el amor siempre gana, así que estarás en un punto en el que, independientemente de cómo salga una conversación, sea cual sea, tu pareja al final te quiere con locura y tú también la quieres con locura. Si estás soltero o soltera, enamorar es diferente a estar enamorado. Es demasiado pronto para que comiences a confiar en las personas que te gustan. Sé cauteloso o cautelosa, conoceros mejor y, sobre todo, no deis nada por sentado durante el proceso. Y para el tema energético, tu energía está muy alta. Algunos procesos cósmicos sumamente complicados de comprender se encuentran alineados de una forma perfecta en este día y eso te puede traer una sensación de vitalidad increíblemente fuerte. No te sorprendas si te sientes con ganas de hacer cosas nuevas y sumamente interesantes. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que debes mantener contigo los recuerdos de ese pasado que tanto adoraste mientras lo experimentabas. Durante este día, algo de ello regresará a ti y esta situación llegará para devolverte las esperanzas en un viejo proyecto que dejaste a materializar o a medio camino. En negativo, cuidado porque no necesitas distanciarte de algo para poder comprenderlo. Evita alejarte demasiado de ciertas oportunidades en este día. Puede que durante esos momentos en que te dedicas a pensar, alguien más te tome la delantera sin que puedas hacer nada al respecto. Que está muy bien pensar las cosas, sí, pero tampoco te estanques en pensar solamente. Y también ten cuidado con conectarte a las redes sociales para chatear un poco. No está mal un poco, pero no dejes que algunas conversaciones grupales tomen el control total de tu día y acabes perdiendo también, por ahí, un tiempo valiosísimo. Podrías comenzar a obviar o a retrasar algunas responsabilidades sumamente importantes y eso puede tener resultados insospechados. Para los estudiantes, mantente al pendiente de todo lo que tenga que ver con calificaciones en este día. Puede que tu profesor se confunda y acabe colocándote una puntuación negativa que no mereces en un examen. Aprovecha el momento y no lo dejes pasar. Batalla y lucha por ello, claro. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día genial, alegre, atrevido, relajado. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, te sientes muy bien. Sientes que compartís momentos en común, cuestiones, aficiones, cosas similares. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, la verdad es que hoy sientes que tenéis el dominio y el control absoluto de lo que os hace feliz, de lo que os llena de alegría. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, pistis.